Los agricultores y ganaderos de Teruel, Agrígate y otros miembros de las organizaciones agrarias viajaron ayer miércoles a Bruselas. Durante estos tres días van a estar reunidos con comisarios europeos para denunciar la situación injusta de la PAC en la provincia de Teruel. El objetivo es informarse y denunciar públicamente la aplicación desigualitaria de la política agraria como un PAC, ya que se ha decidido seguir con los agravios comparativos de hace más de 20 años, cuando el reglamento europeo dejaba claro que esto no debía suceder. Según ha podido saber la redacción de Calamocha TV, más de 20 representantes de Agrígate visitaron el Parlamento Europeo de la Tribuna del Público y participaron en una charla informativa seguida de un coloquio. Además se han reunido con distintos eurodiputados españoles y miembros de la Comisión de Agricultura. Hoy tienen previsto reunirse con las jefas de la Unidad de Pagos Directos y posteriormente mantendrán un encuentro con responsables del COPA COGECA, una gran estructura europea que engloba a más de 40 organizaciones profesionales agrarias, forestales y cooperativas de la Unión Europea. Tras la visita a Bruselas es muy previsible que se anuncien nuevas acciones, movilizaciones y asambleas por todo el territorio aragonés. Gracias. 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 Gracias.